¿Qué hago paisas? Miren, ahorita que estoy mirando este monte tan verde, cabrones el aroma el aroma es tan chingón fíjense que cuando yo recién llegué aquí este, me llegaba el aroma del zacate apodado no, vale pinche no sé qué pinche recuerdos me daban, cabrón de cuando andaba ya en el campo fue una vez un paisano cuando recién llegó los primeros días aquí a Estados Unidos y que, le digo vente paisano vente vamos a caminar por aquí para que se distraiga y se dé cuenta cómo está el pedo y sí, salimos y encontramos encontramos una como barranquita y que le llegue el aroma vale del agua el agua encharcada pues y el zacate recién cortado cabrón que no se agarró a llorar pues ese cabrón era campesino usaba este sembraba milpa dice que hasta le llegó el olor al drink el conter dice qué culero dice paisa como extraño la tierra dice pero pero ya nomás un rato voy a trabajar dice y nos pelamos de aquí está bien paisa sí paisa estos estos aromas del campo te hacen recordar aquellos tiempos cuando andaba cuando ella cuando yo era chamaquillo pues por eso me gusta andar por acá ahora que tengo la oportunidad de andarme paseando conociendo estos lugares ahorita que se va a poner bien verde vale no y esto no es nada van a ver después en una ocasión hace como hace como un año trabajé con mucho ahí en ese lugar trabajé con mucho centroamericano y mucho este paisano de allá del sur y pues siempre comíamos que pues qué chingados una pinche cheeseburger o un taco nomás con carne asada pues todo simple no cabrón si que se me ocurre hacer una una salsa de huevo nosotros le llamamos una salsa frita este esa salsa lo que pasa que se hace así se avienta un bergazo de aceite cuando esté bien caliente el aceite se avienta el huevo ah se esponja como como espuma y queda como como esponja el huevo y ya de ahí se le agrega una salsa una salsa chingona era de tomatillo que se me acercan los paises dice oye Calixto esa como que la conozco lo que estás haciendo eran centroamericanos y unos y unos de Oaxaca y Yucatán le digo agarren paisa le digo hice suficiente para todos hijo de la chingada paisa no les miento cabrones me sorprendió me dio mucha mucho gusto cuando me dijo uno dice ay Calixto dice hasta me acordé de mi abuelita dice cuando cuando la iba a visitar y una vez hizo una salsa como esta dice salsa frita dice los otros centroamericanos igual los de Guatemala muchos no la conocían dice como se llama esto ya les explique que como se hace dice el pinche Calixto dice de haber sabido ya después ahí no me la pasaba cocinando comidas de allá del sur luego unos huevos unos huevos rancheros con la tinga vale la tinga se volvieron locos también a las hacian las hacian tostadas hacían unos frijoles fritos y batidos y les untaba el frijol y arriba la tinga con queso hijo de la chingada como les les daba gusto vale no comían hasta que yo hacía de comer por eso ahí me di cuenta vale es que a veces este un paisa no le encuentra mucho sabor o a una comida por a veces por el recuerdo que te trae de lo que te daba tu jefa tus viejitos chulada paisas por eso cuando me vengo para acá me gusta andar cuando apodan los jardineros el aroma del zacate cortado hijo de la chingada agarro racimos de de jehuite de zacate y lo unto lo lo bato y lo empiezo a oler el aroma jejeje han de decir este pinche paisa está loco pero no paisas cuando uno anda ahí dentro de la pinche ciudad con el pinche escándalo todo a puro olor a miados hasta calabaza vale hasta se cagan ahí los guainitos en las calles ciudades bonitas vale o la gente mal encarada que a veces este tengo la costumbre cuando encuentro un gabacho los saludo o le hago así como diciendo buenas tardes o buenos días eh vale parece que van oliendo un pinche pedo Gedeon pero bueno allá ellos uno tiene educación ánimo paisa salganse si ustedes se encuentran un pinche monte por ahí cerca váyanse para que se estresen chau x